Hola amigos, bienvenidos a Decolette. Yo soy Karla Ruiz y el día de hoy te voy a compartir una técnica preciosa para envolver tus ramos. Es una técnica muy elegante al estilo coreano. La envoltura de los ramos coreanos se caracteriza por ser muy elegante, muy sofisticada, pero sobre todo sabemos que es una envoltura coreana por la manera en la que estamos acomodando todo ese papel que lleva este ramo. Para empezar vamos a hidratar la parte de los tallos tal como ellos lo hacen y para eso vamos a necesitar nuestra agua ya preparada con alimento para flor, nuestras dos bolsitas limpias y nuestro algodón. Vamos a humedecer nuestro algodón. Que no quede demasiada agua. Vamos a cortar. Yo estoy utilizando estas bolsitas que pueden sellarse. Pero obviamente yo no voy a sellar de esta manera. ¡Uy! ¿Escuchan eso? Es la lluvia. Aquí en Guadalajara, donde soy yo, llueve súper fuerte a veces, pero me encantan los días lluviosos. Vas a tomar tu algodón. Primero lo vamos a poner en el tallo del ramo. Vamos a abrazarlo todo. Así. Y lo metemos en la bolsita. Solo para asegurarnos de que nuestro cliente no se vaya a mojar con algún orificio que quede en la bolsa, que es poco probable porque la bolsa debe ser nueva. Vamos a poner otra bolsita. Voy a secar muy bien para poder cerrarla con cinta. Me aseguro de que no tenga nada de agua la parte de aquí para poder poner toda la cinta y que quede súper bien sellado. ¡Suscríbete! 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 Si quieres hacer un ramo como este para tu envoltura coreana, puedes encontrar el enlace en la parte de abajo. Te lo voy a dejar. Es un ramo basado en dos técnicas florales, la lineal y la grupal. Está muy fácil, es muy divertido y espero que te guste hacerlo. Ahora vamos a envolverlo. Te recomiendo que ya que la fijaste, vas a agarrar tu cinta y le vas a dar unas cuantas vueltas. Para comenzar con la envoltura, vamos a tomar nuestro tulle. Yo tengo este que es de 5 pulgadas de ancho. Y vamos a hacer dos partes, tomando en cuenta que lo vamos a amarrar en el centro. Entonces un poco más grandes. Entonces, así y cortamos aquí. Vamos a hacer otros dos, un poquito más pequeños. Estos dos pedazos de tulle van a ir uno de cada lado. Realmente, una vez que los ponga en la parte de abajo, no se van a alcanzar a apreciar mucho hasta que ponga el papel seda. Porque como van a los lados, es para que tenga un poco de brillo entre el papel seda y las flores. Vamos a hacer dos partes. Vamos a continuar con el papel seda. Si tú no consigas papel seda, puedes utilizar cartulina américa o papel kraft y también vas a tener un resultado súper lindo. Vamos a utilizar seis pliegos de papel seda. Vamos a poner tres de cada lado. Es importante que dobles la esquina hacia adentro de manera diagonal para poder crear un efecto de volumen con cada papel seda que vayas acomodando. Debes doblar cada punta del papel seda hacia adentro, es decir, la punta que está en el extremo de cada orilla. De esta manera vamos a crear un efecto de volumen al irlo envolviendo. De nuevo repetimos lo mismo y doblamos la esquina hacia adentro para seguir teniendo este efecto de volumen. ¡Gracias! 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 Doblamos una vez más. Doblamos una vez más. Este ya es el último del papel seda estampado. Te recuerdo que vamos a poner otros dos en color beige y es importante que hagas lo mismo con todos y dobles hacia adentro para que tengamos el efecto de volumen que queremos. Ahora vamos a poner un poco de tul. Este tul lo vamos a acomodar en la parte de enfrente. Recuerda que los detalles son muy importantes y esto le va a dar un poquito más de brillo y de elegancia a nuestro ramo. Vas a doblarlo de esta manera como si fuera un acordeón y lo ponemos en el centro. Y ya estáis. Nosotros os ponemos en el calo con las JOHNAS. Nos apretamos. Un poco más de color de la lonviorcada. Vamos a poner un poco de agua en un poco de agua. ¡Suscríbete al agua para que se venga un poco de agua y vamos a poner las солas. ¡Si es desagullas por van a marcar un saludo! ¡Si es desagullas por la dulzor que se venga! ¡Suscríbete al agua. ¡Suscríbete al agua! ¡Suscríbete al agua en la flor! ¡A蘆, ¡Suscríbete al agua! Y ya está. Y ya está. Es muy importante que cubras con el papel seda todo el tallo del ramo, porque es una técnica coreana. Recuerda que este ramo ya tiene agua, entonces no es necesario que quede descubierto. Por último, vamos a acomodar el último pliego de papel seda, utilizando la misma técnica para crear volumen. Como detalle final te sugiero que utilices un moño de tela o de encaje y vas a lograr de tu ramo pues se vea más elegante. Y ya está. 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 este video por favor compártelo, regálame un me gusta y sígueme en mis redes sociales como Decolet. Yo soy Karla Ruiz y nos vemos en el próximo video.